... Hay de todo, gente que quiere un venidor por barato, gente que nos pide circuitos, Tenerife, Perú, cruceros... Yo creo que hay una variedad de todo, apartamentos, playa y sitios de marcha. Hay gente que le gusta ir a la aventura sin que le marquen unos horarios y unos destinos. Ven por internet o en su casa, ven lo que quieren hacer y después vienen aquí, nos cogen los hoteles. Gente que quiere un apartamento para irse con familia, gente que quiere un hotel para la comodidad de no hacer nada, gente que quiere un camping, gente que quiere grandes viajes, circuitos... Chavales que quieren dos días de hotel, tres días de hotel, apartamento. Ahora no es temporada de pedir mucha gente mayor. Gente mayor es más en temporada baja del inserso. Sí, porque la gente va a precio, va mirando y decir, pues bueno, si no me puedo ir una semana, pues se van cuatro o cinco días. Igual que los chavales, si se van a un apartamento se van de lunes a viernes, que es más barato. La gente dice me voy a Londres, pero aquí no dicen si saben inglés o no saben inglés. Allí cada uno se busca la vida. Gente que quiere el hotel y el vuelo solo, gente que quiere el traslado, que los lleven del aeropuerto, gente que dice que no, que ellos allí ya se buscan la vida. Mientras le busques un sitio céntrico que tengan boca de metro o transporte cerca, la gente le gusta moverse e investigar. Nos firmamos hoy o mañana el contrato con Viajes Carrefour. Entonces habrá unas condiciones para los clientes, cambiamos decoración. Una compañía grande, tienen acuerdos con mayoristas, acuerdos hasta de un 50%. Tendremos una financiación de tres meses y diez meses con la tarjeta PAS, que a la gente le gusta. Porque si tú tienes que ir de vacaciones ahora y es un viaje de dos mil euros, de poderlo pagar en tres meses o en diez, a tenerlo que pagar al contado, pues como está la economía, la gente se lo piensa. Pues en un radio de unos 80 kilómetros, nosotros estamos en Alcoy, en la zona norte, y en 70 kilómetros, por ejemplo, si no se sube, la gente va a San Juan de Alicante, no tenemos entradas de musicales, tendremos entradas de musicales, de conciertos, de partidos de fútbol, del Ticketmaster. Entonces, nosotros creemos que es un campo abierto a la gente, a comodidad, servicio.